Música En el barrio donde vivo hay una mujer que me ama y me dice que está retoca pero que está de verdad En el barrio donde vivo hay una mujer que me ama y me dice que está retoca pero que está de verdad Cuidao por allá viene la loca Loca, 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 loca Calado, 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 calado. Y ahí los participantes son los músicos de los que han recibido en la montaña y en los mejores. ¡Oy, oy, 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 oy! Con mi gente, mi amor, de la montaña. Con mi gente, mi amor, de la montaña, 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 la monta Soy un hombre soltero y no me quejo de nada Porque hagan lo que quiero, solteritas y casadas Soy un padre de solteros que no se queja de nada Porque hagan lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, porque tengo que destinar Pero hay un hombre casado que no se la haya destina Me paso de lado a lado, porque tengo que desventa Pero hay un hombre casado que no se la haya de vuelta No, 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 ahorita no me caso, voy a gozar Voy a gozar, no, 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 ahorita no me caso No, 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 no Soy un hombre solterito, así me quedaré yo Soltero fue tu erito, así me quedaré yo Soltero fue tu erito, así me quedaré yo Soltero fue tu erito, así me quedaré yo ¡Nos vemos camarillos! ¡Nos vemos!